Se acaba de lanzar el trailer de la última película de Hugh Jackman como Wolverine Después de 17 años interpretando al salvaje mutante Un trailer muy emotivo con un estilo de The Last of Us y una muy buena rola Pero igual surgen bastantes dudas porque una trama oficial no ha sido revelada En especial sobre esta niña que al parecer Logan deberá proteger Pero ¿Quién es esta niña? Aunque no es oficial es prácticamente un hecho que esta niña es nada más y nada menos que la mutante X-23 X-23 nace de una muestra de ADN dañada de Wolverine Con el fin de replicar el proyecto Arma X la que le dio su adamantium a Logan Lo que daría explicación de por qué al final de Apocalypse la compañía de Mr. Sinister roba el ADN de Logan Todo este proyecto fue llevado a cabo por la doctora Sarah Kinney Quien aún cuando su proyecto fue rechazado ella prosiguió con sus planes Después de 22 intentos fallidos salió uno exitoso que sería el X-23 Como castigo por su insubordinación Sarah deberá cuidar de la niña en lo que crece para el proyecto Sarah Kinney nombra a la niña Laura y la cuida como si fuera su hija Queriendo apresurar el proyecto Laura fue sometida de niña a radiación para activar su gen mutante Así como arrancadas quirúrgicamente sus garras y cubiertas con adamantium para después regresarlas a su cuerpo Laura a diferencia de Wolverine tiene dos garras en cada mano así como una en cada pie Cuenta con dos debilidades una es que solo sus garras son de adamantium lo que le vuelve el cuerpo más vulnerable Y la segunda es que fue programada con un olor detonante que al oler dicha sustancia se volvería totalmente salvaje Laura toda su infancia fue entrenada para ser una asesina hasta que su madre con su ayuda destruyen todo el proyecto Evitando que más armas X fueran creadas Pero al hacerlo el olor detonante fue lanzado lo que la enloqueció y terminó matando a su propia madre No sin antes ella referenciarle que busque a Charles y a Logan Después de esta traumante infancia Laura da con los X-Men quienes después de un tiempo terminan integrándola en su familia Pero en especial con Logan quien desarrollaría un lazo padre e hija y siempre tratarían de protegerse mutuamente Después de la muerte de Wolverine si quieres saber más sobre esto te recomendamos ver nuestro video del tema Laura pasó por dificultades pero terminó aceptando que la mejor forma de honrar a Logan era honrando su nombre Y portaría el uniforme de Wolverine volviéndola la Wolverine que aún hoy en día sigue portando la batuta del mutante salvaje Esta es la breve historia de X-23 y no sería de extrañar que en el universo cinematográfico de X-Men Usen este hecho para que Laura tome la batuta como Wolverine ¿Y ustedes qué opinan? ¿Les gustaría que Laura reemplazara a Logan en el universo cinematográfico? Esperamos les haya gustado este video Suscríbanse y déjenos sus comentarios y síganos en nuestras redes sociales Yo soy Rorschach y nos vemos a la siguiente en The Watchtower ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!